La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, bienvenidos a Miguel Oscar Maza, Obra Total, un programa donde leemos la obra poética y analítica narrativa. Si queremos hablar a nuestra cantante, Clemón Blanis, que está con el país. Muy bien, bravo Clemón Blanis, bravo, felicidades, estamos conquistando el país. Muy bien, vamos a compartir en nuestro Facebook, les invito a todos ustedes también a compartir con sus amigos en este momento. Comparten sus páginas. Gracias. Gracias. A ver, voy a mostrar un poquito de la manga. Sí. Más de la camisa. Bien. Bien. Más de la camisa. Bien. Más de la camisa. Bien. Más imposible. 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 Bueno, pero no era el solo de aquí, he hecho un partido en 10 páginas. Buenas noches, amigos, vengan, vengan a la lectura. Vamos a leer la entrevista a Miguel Oscar Menaza en Esta es tu casa, de Onda Azul, Málaga Televisión. Realizada el 12 de mayo de 2015 por Carmen Avenza. Y les digo que estamos leyendo este libro, Entrevistas Dispersas. Un libro de Miguel Oscar Menaza. ¡Hola! Publicado en el año 2020. ¿Qué son las flores? ¿Qué son las flores? Sí, que las flores, no son las flores. Amigos, amigos. Vamos a leer. Vamos a leer. Compartan, compartan. Compartan, compartan. Vamos a leer la entrevista. Vamos a leer la entrevista a Miguel Oscar Menaza en Esta es tu casa, de Onda Azul, Málaga Televisión. Realizada el 12 de mayo del año 2015 por Carmen Avenza y es el segundo capítulo de este libro, Entrevistas Dispersas. Un libro de Miguel Oscar Menaza, publicado por la editorial Grupo Cero en el año 2020. Buenas noches, Sultana. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, Carmen Avenza entonces le dice a Miguel Oscar Menaza. Vuelve a estar con nosotros antes de irse a Madrid. Miguel Oscar Menaza, director de Grupo Cero y fundador también. Estás fantástico. Yo no me esperaba esta sorpresa. Laura, estábamos hablando el otro día de los jefes. Él es su jefe. ¿Qué tal es como jefe? Laura López. Como jefe o director, es una persona que tiene cualidades como para permitirte que tú hables, permitirte sacar lo mejor de ti y sobre todo colocarte en esa posición femenina de escucha y permite hablar. Carmen Avenza, profesor Menaza, es muy raro que alguien opinie así de su jefe. Es porque lo merecerá. Miguel Oscar Menaza, más que un jefe, soy un coordinador. Entonces, un coordinador, para que las cosas funcionen bien, tiene que tener en cuenta al supuesto empleado, al supuesto subalterno. Con lo cual ya no hay más subalternos porque todo se maneja con la palabra, con los dichos. Eso sí, si no hablas estando yo presente o estando yo de jefe, te va mal. Carmen Avenza. Cruz. Miguel. Vení rápido. ¿Por qué los jefes tienen ese sello de antipáticos? Ah, está ahí. Que no te entienden, que siempre gritan, que nunca sonríen. A lo que dicen. ¿Qué les pasa a los jefes en general? ¿Qué crees tú que les pasa? Está hablando de sus jefes. Miguel Oscar Menaza. ¿Puedo insultar tranquilamente? No saben hablar. Creen que la ley se impone cuando la ley se conversa. Después hay una rigidez que es social. A medida que van subiendo en la escala social, hay más rigidez. Yo me imagino con la tensión que da tener que cuidar lo que se tiene, agrandarlo, la ambición. Carmen Avenza. Pero para cuidar lo que se tiene, lo que uno tiene, no es bueno una sonrisa, un cariño. Miguel Oscar Menaza. Pero eso sería otra manera de ser. No tenemos muchos jefes así. Y tampoco tenemos muchos encumbrados o de altas clases que hayan entendido esto que tú entiendes. Claro, con una sonrisa, con una palabra, con una preocupación por el otro, preguntarle al otro lo que realmente le pasa y no lo que le pasa al jefe. Eso ya hace que el jefe sea, yo diría, más generoso. Laura López. O cuando hay una lucha de ideas. Miguel Oscar Menaza. Además, dejar que exista la lucha de ideas, eso es fundamental. Dejar que existan varias ideas en la empresa. El jefe tiene que tener en cuenta todas las ideas. De ahí va sacando la idea que después él toma como ley, pero la toma de la gente que le rodea. Carmen Avenza. Antes de pasar a hablar de la feria del libro, fue un consejo para los jefes. Si es que se puede dar un consejo. ¿Qué les puede decir para que todo funcione? Ay, se entrecorta. Bueno, vamos allá. ¿Qué les puede decir para que todo funcione bien? Miguel Oscar Menaza. Que nadie quiere robar su trabajo. Que él ha estado al jefe por el trabajo de muchos empleados. Lo que pasa es que hay gente que cree que son ordenados desde el cielo. Es gente que no les ama ni con la familia. ¿Cómo va a ser ampliado el empleado? Carmen Avenza. ¿Qué libro presenta en Madrid? Miguel Oscar Menaza. Los fans. Hay Lots. Nos la miramos. итиagos, letra reales, flamencosano y boesia. San Pedro Sarcón. rons start-6. ¿Por qué no? No se me entrecorte Porque a veces se va a tener Me entrecorte Sultana dice Bueno, ¿sabes? Me entrecorte Sultana Me entrecorte Me tiene más hambre Bueno, entonces ahora viene Entrevista a Miguel Camenaza Entre www.cinepipo.com.ar ¿Por qué no? Me entrecorte ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 11 de junio de 2007 Por Eloísa Ibarola Psicoanálisis y cine Infidelidad Eloísa Ibarola ¿Cómo surgió la idea de hacer cine? Miguel Oscar Menaza Comenzamos con la idea del cine Haciendo videoarte Pintura filmada Voz del poeta Casi siempre ¿No? Y música La poesía no se enamora nunca Con poemas y óleos míos Y música de Ricardo A partir de ahí Decidimos realizar algunos cortometrajes Carta al presidente De mutuo acuerdo Millonarios con la poesía Hay amores que matan Él, ella y Pírulo Contentos con la experiencia Decidimos rodar nuestro primer corto en 35 milímetros Inspirado en la poesía de La mujer y yo Invitamos a Antonia San Juan para que fuera la protagonista La mujer de ministro del interior Y por idea de ella misma y del joven ayudante de dirección Hice papel masculino Ministro del interior Al año de producción de la familia española Ya había sido premia de California Fue finalista del Festival Europeo de Cine Independiente Fue estrenada en Madrid en los cines derby Con récord de pantalla para cortometrajes Con 800 espectadores en 7 días Esta buena experiencia nos animó para hacer un largo Y a los dos meses de terminar el rodaje de este corto Ya había arrancado en base a una novela mía Una novela rosa El guión de Infidelidad Seis meses antes del rodaje lo teníamos casi todo Solo nos faltaba el dinero Eloisa ¿De qué trata Infidelidad? Miguel Oscar Menaza ¿Qué puede tener en común dos psicoanalistas? Una escritora, un profesor, un librero Una mujer madura, deprimida Una mujer de dinero, la mujer del psicoanalista La amiga de la mujer del psicoanalista Que todos le son infieles a alguien Todos le son infieles a alguien Pero hay algo que lo diferencia Y es que todos lo hacen de una manera distinta La película interroga a cada uno de los espectadores Acerca de sus propios deseos Tan pronto se identifica uno con la inocencia inteligente de Walter Como con la ternura del profesor Con el renaciente amor por la vida de los 70 de Sofía Con el deseo desbordado de Silvia O con la compleja simpleza de Gustavo Es imposible no conmoverse Y también es imposible no reírse Pocas veces la cuestión de la infidelidad Ha sido tratada con tanta sutileza Y tan fino humor Eloisa ¿Cuál es el hilo conductor de la trama de la película? ¿Cuál es el hilo conductor de la trama de la película? La conducta es un maravilla A ver, ¿qué le dicen? A ver, dicen que el sonido no se escucha bien ¿Qué hacemos? Tres ¿Eh? Bueno, estamos sobrepasados Todos los días Pues continuamos el próximo día ¿No? O vamos a interrumpir y volver a... Bueno ¿Eh? ¿Se contó la corrupción? Sí, está aquí la... Hola, ¿se oye bien? Nos cortamos Vamos a empezar ¿Dígalo? Hola, hola Hola, hola Sí, bien Se te corta todo el tiempo Hola, hola Hola, hola Bien Hola, hola Tarde ¿Dígalo? Bueno, vamos a finalizar Y abrir otro ¿Te la vienes con el audio? No No, voy a salir A ver A ver No se escucha bien ¿Qué es el sentimiento? ¿Dónde está el rojo? No se escucha bien ¿Por qué es aquí? Finalizo y volvemos Hola Estamos aquí de nuevo Perdonad los problemas técnicos Y confirmad que ahora se escucha bien A ver, vamos a compartir Sí, 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 se oye bien ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Se sigue escuchando como entrecortada, no? No, no he escuchado bien Sí, sí, oye, sí Bueno, puede ser así Esa sí, somos... Es una mala parada, ¿eh? Bueno Es una mala parada, ¿eh? Muchas filas Bueno, a ver, venga A ver, ¿no? Pues al que estábamos leyendo ¿Losotros se están transmitiendo o no? Sí Si pueden, pues que saben Bien, entonces dice ¿Cuál es el hilo conductor de la trama de la película? El hilo conductor es la relación de dos amigos Un librero y un psicoanalista Walter y Gustavo Walter está casado con Silvia Pero su mujer descubre que se puede desear a otros hombres salvar su marido Lo cual la lleva a acostarse con Guau Pero en torno a este hilo central Hay otros tantos enredos Contras Bueno Yo no escucho este portamundo ¿Se escucha? ¿Quién? Sí Qué fuerte, ¿eh? La verdad Es que ya veo una mujer se debe desear, ¿no? Bueno La verdad La verdad No es que ya veo una mujer se debe desear Hola, buenas tardes. Ahora casi perfecto, pero no va a ser la voz del sonido. Bueno. Vale, entonces, pero en torno a este hilo central hay otros tantos enredos y tras todo ello se hace una particular filosofía sobre la vida, los celos, el amor, relaciones de pareja, la manera de entender su análisis. Los personajes hablan, se dicen y le dicen al espectador frases que llegan al corazón, que atraviesan el alma. Nadie podrá decir, me voy igual que... Salud y bienestar. En fin de unidad, que es una obra del grupo CEO que más de entradas tiene en internet, 3 millones. Sí, más visuales, más en YouTube. Bueno, entonces, ¿qué características narrativas tiene este largometraje? Miguel Osvenasa Nuestra creación parte de una premisa. El montaje de una película es el alma de la misma, lo esencialmente poético. Se intentó una estructura narrativa atemporal, con el ánimo de desvirtuar el tiempo cronológico de las escenas, y que el espectador acompañe las situaciones de los personajes a la espera del próximo paso narrativo. Lo esencial, la tilde, intentamos que recayera sobre los diálogos. Se quiso dejar pistas en los sucesos, y que el espectador no sea sorprendido tanto por la trama, como por el contenido de los diálogos, o por el tratamiento metafórico de la imagen. Mira, 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 la película. No es un directo. La obra artística queda sujeta a la materialidad que, por ley, la materia prima imprime al acto creativo. Es cierto que guión de infidelidad, también posee los tres momentos narrativos clásicos, pero topológicamente alternados. En cierta manera, la película es una ambiciosa construcción cinematográfica, donde se pretende traspasar ciertos límites de la narración tradicional, y los problemas de ritmología, musicalidad, y estética del cine profesional, enalteciendo la experiencia creativa como extensión excesiva de una realidad que dispone tanto de los procesos racionales, como de los procesos... Felicidades al poeta amenaza en su ochenta. y un cumpleaños. Carlos Latorre. Hola, Latorre. Carlos Latorre y Latorre de Carlos Latorre. Bien, 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 bien. Eloisa le pregunta a Miguel Oscar Nasa. La crítica genina no lo trató muy bien. ¿Qué piensa al respecto y cómo le afecta? Miros que amenaza. La crítica en realidad me trató mal, regular, bien y muy bien. Los malos críticos, las malas críticas, que yo haya contestado, esas críticas con entusiasmo, y un día después la primera onda crítica, se habían producido otras treinta y cinco, todas de personas diferentes, no habla de que los malos críticos o críticas me hayan afectado, sino de que parte de la crítica de Argentina de cine tiene que ser criticada. A las notas de Clarín, la prensa, ámbito financiero y la nación, tenemos que añadir entrevistas en radio, 458 páginas de internet hablando de la película, y también entrevistas de televisión y canales de televisión, que hablaron de la película por su cuenta. También la crítica a favor del diario Hoy, de La Plata, y otra muy favorable del director de espectáculos de Crónica. Creo que la crítica me trató muy bien. Después de 20 días, la película seguía en cartel. Eloisa, ¿Cuándo será el estreno en España? Miguel Oscar Menaza, El estreno en España está previsto para octubre o noviembre de este año. Además, Infidelidad ha sido aceptada para participar en unos festivales internacionales. Ya ha sido seleccionada para la final en Antofagasta en Cinesul, Río de Janeiro. Está entre los 10 finalistas. Eloisa, ¿Cómo fue el proceso de selección de los actores? Miguel Oscar Menaza, Trabajamos durante un año haciendo entrevistas y pequeños ensayos entre profesionales y actores y actrices de nuestro taller de interpretación. ¡Qué mentiroso! El resultado, Dos profesionales, Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí, y el resto de los integrantes. ¡Muy bien! Olivia Lucía, Alejandra Menaza, Cruz González, Pilar Rojas, Carlos Fernández, Fabián Menaza, Carmen Salamanca, Concepción Osorio, Magdalena Salamanca, Ruy Enrique, Hernán Kozak, Kepa Ríos, entre otros. Ensayamos tres meses, y el último mes, en las localizaciones. Eloisa, ¿Qué diferencias y similitudes se encuentra entre el proceso de realización de un cortometraje y de un largometraje? Miguel Óscar Menaza, El cortometraje tiene que atravesar por los mismos tiempos de producción que un largo, preproducción, rodaje, postproducción, difusión, distribución y exhibición. La diferencia con la que en principio parece económica, es que cuento se realiza por el camino de la poesía, y el largo pleno de la novela. Eloisa, Eloisa, teniendo en cuenta que se desenvuelve en múltiples actividades, si tuviera que definirse, ¿qué diría que es? Un hombre masculino. Miguel Óscar Menaza, Quisiera aclarar, que yo no me desenvuelvo en las actividades, si que las actividades se desenvuelven en mí. De cualquier manera, algo me definiré. Me gustaría alcanzar como director de cine, el nivel de mi carrera poética y o científica. Eloisa, ¿De qué manera aparece el psicoanálisis en sus obras? Miguel Óscar Menaza, el psicoanálisis aparece en mis obras, en apariencia, y en realidad produce mis obras. Eloisa, ¿Con qué apoyo o dinero contó para la realización de la película? Miguel Óscar Menaza, formamos una productora entre 42 personas, y pedimos cada uno un crédito personal que estábamos pagando. La realización se gastó todo el dinero que conseguimos, 20% cinematográfica privada en Argentina, 40% cinematográfica grupo 0, y 40% cine normal. No recibimos ayuda a ningún estado. Eloisa, ¿Qué otro proyecto tiene en mente? Miguel Óscar Menaza, el rodaje de nuestro segundo largometraje, Mi única familia, en agosto de 2007. Un documental sobre el cáncer, a partir de enero de 2008, y dos cortometrajes a determinar. ¿Dos? Cortometrajes a determinar. ¿Cómo vienes que se entiende? ¿Cruz? ¿No me haces pasar? Sí, claro, y no puedo gustar. Ya me acabo de vivir, yo tengo que estar en el mes. No vas a crecer Seguimos leyendo Entrevistas de estas Ahora solemos Alguna de otro libro Aquí te entregan Para los libros Las eternas relaciones de pareja Y otras cuestiones Entrevistas dispersas Y Entrevistas 2002 Realizadas por Carmen Zavanka Tres libros que estamos leyendo En este horario del viernes Las setemnas relaciones de pareja Bueno, lo tiramos ahora hasta aquí Esto es muy político Venga, veamos las cosas Para el paquillo Aquí está Aquí está Aquí está Gracias por ver el video. 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 Carmen Salamanca. Sí, Miguel Oscar Benazza. Es muy comprometedor a mi cuestión de hoy. Después, si los del gobierno son débiles mentales, la oposición también debe ser débiles mentales. ¿Por qué dejarse hacer de las cosas que se hacen? Estoy hablando de la depresión. No se vaya a creer que está hablando del gobierno. Carmen Salamanca. Sí, está hablando de Zapatero, que tiene una depresión, Miguel Oscar Benazza. Y de Aznar. Estoy hablando de los que nos gobiernan, pero no quería hablar de eso. El doctor Rojas Marcos es capaz, en una conferencia de prensa, de afirmar que el alcoholismo no es tal drogodependencia, si no se tiene en cuenta que hay una depresión previa. A mí me asustó porque la depresión usted sabe que puede venir por la muerte de un ser querido, la pérdida de un objeto querido, o directamente puede venir por la pérdida de ideales. Entiendo por qué el cáncer aumenta, por qué aumentan los accidentes automovilísticos, a pesar de que se gastan tanto dinero, por qué la gente pasa rápidamente de una hierba casera a una roga que lo mata. Todas esas preguntas quedan contestadas porque el pueblo español cada dos días pierde un ideal. Yo llegué al colmo de la depresión cuando me di cuenta de que estuvo gobernado por débiles mentales. Y como yo me ocupo de la luz mental, yo sé lo que puede hacer un débil mental con la familia. Así que imagínese lo que puede hacer un débil mental con el estado. Esa es mi preocupación de hoy. ¿Qué me preguntaba? Carmen Salamanca, sobre las relaciones de la depresión con el cáncer. Miguel Oscar Maza. Bueno, le acabo de decir que, como usted bien dijo, yo era médico del siglo pasado. No me animo a decir que el psicoanálisis cura el cáncer, porque después van a decir que soy un esotérico. Pero está claro que los pacientes que tuvieron la casualidad, que tuvieron la suerte, en el mismo momento que pasían un cáncer, de comenzar un tratamiento psicoanalítico o de estar en tratamiento psicoanalítico, han tenido una evolución más favorable de su enfermedad. Yo no voy a decir que el psicoanálisis evita las enfermedades. Yo lo que quiero decir es que el psicoanálisis da otra mirada diferente del mundo, un momento de las enfermedades. ¿Se entiende eso? Carmen Salamanca. Sí. Público. Para el psicoanálisis las enfermedades son distintas que para la medicina, por ejemplo. Miguel Oscar Maza. Distintas y más que eso. Hay enfermedades para la medicina que desde el punto de vista del psicoanálisis son pequeños trastornos funcionales que se superan en cuatro entrevistas psicoanalíticas. No solamente cree que las enfermedades son más leves, porque el psicoanálisis no es tonto, sabe que hay enfermedades que son graves y que el hombre muere de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad del hombre? Me podría preguntar usted. Carmen Salamanca. ¿Cuál es la enfermedad del hombre? Miguel Oscar Maza. Bueno, ser mortal. Deberse a la lengua y no creer que la lengua se debe a él. Y esto tiene su doble sentido erótico, como usted se da cuenta. Carmen. Claro. Miguel Oscar Maza. Una cosa es depender de la lengua y otra cosa es hacer depender la lengua de mí. La lengua es capaz de meterse por los rincones más abyectos de la intimidad del otro. Sin embargo, nuestra moral, nuestros prejuicios, la televisión, los consejos que da el diario El País, hacen que nosotros tengamos la lengua reprimida, en sentido de que nosotros hacemos depender los movimientos de la lengua de nuestra personalidad. En lugar de hacer depender nuestra personalidad de los movimientos de la lengua. ¿Quiere decir que uno es lo que dice y lo que calla? Miguel Oscar Maza. Bueno, uno es lo que dice si tiene la suerte de que alguien lo escuche. Después es lo que dice el gobernador, el jefe de policía, el jefe de gobierno, lo que dice el presidente del presidente del gobierno, que, como usted sabe, son las grandes compañías internacionales. No hay ningún presidente que gobierne en ningún país. Usted lo sabe, ¿no? Carmen. Fue el motivo por el cual el jefe de gobierno. Como se dio cuenta que no gobernaban, que gobiernan intereses más poderosos del gobierno. Carmen Salamanca. Sí. Miguel Oscar Maza. Hay presidentes que les caen bien a los grandes capitales. Como pasa conmigo. Yo soy director de esta institución. ¿Por qué? Porque le caigo bien a los grandes capitales. El día que le caiga mal a los grandes capitales que sostienen esta institución, seguramente tomarán otro director. Carmen. Eso es política, ¿no? Miguel Oscar Maza. Eso es casi política, porque la política, en general, es el arte de lo posible. El psicoanálisis también es el arte de lo imposible, si usted me lo permite. Como se dicen tantas tonterías por ahí, podemos decir que el psicoanálisis... El psicoanálisis también es el arte de lo imposible.